Buenas noches, a ver las palmitas Vamos a ir calentando el cuerpo Está lindo para bailar el frequito Vámonos más, chacarera del monte Palmita y bailarines ¡Viene! ¡Adentro! ¡A la vuelta, la vuelta! Así estamos abriendo la noche en el festejo Día de las Madres ¡Felicidades para todos! ¡Palma, palma! ¿Dónde están los primeros bailarines de Chacarera? ¡Y se acaba la primera! Segundita con palmas ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Sí, no, cálculo, sí! ¡A la vuelta, la vuelta! ¡Última vuelta! ¡Ahí el chofer nuestro baila! Así que si hay una bailarina ¡Ahí anda otro bailar, mirá! ¡Y se acaba! ¡Báil de solo! ¡Cantadita y ser! ¡Viene! Si me preguntan de dónde soy Es por mi modo de cantar Recuerre el hincho de un vagual Parite soy del cardenal Y llevo a mi chaco Donde voy De las plazuelas Soy cardón Del río Bermejo No va a dar Soy como iguana Pa'l calor Para apialar un corazón Cargo mi copla en el morral Como vierpa en la ocasión Si alguien sacude mi panal Contrao en versos mi sentir Entreverao con el vierral Vengo afirmando mi raíz Dejando buenos a la cara En la sequía soy tenaz Tengo una mula pa' baldear Y las albecas que al zumbar Musicalizan mi pesa la vuelta Tiene perfuña montarás En canto arisco de mi voz Gusto a la ropa del chalear Dulce manjar Como el bistur ¡Ultima! De las entrañas del huichín Nace mi canto soñador Del niño criollo que hay en mí Mi corazón se hace cancio Contrao en versos mi sentir Entreverao con el vierral Vengo afirmando mi raíz Dejando buenos a la cara Sigue, palmitas Palmitas, a ver las palmitas Sí, sigue las chacareras norteñas Si te vuelvo a ver chinita Sí, sí, sí ¡Vamos! El bote se alegra cuando va a llover Así yo me alegro si te vuelvo a ver ¿Cierre? Yo también me alegro si te vuelvo a ver Pero duele verte con otro querer Como duele verte con otro querer Mejor yo me alegro para no volver El monte se alegra cuando va a llover Así yo me alegro si te vuelvo a ver Dos, dos, dos Florcita ya queña de hermoso color Todas tus espinas me causan dolor Eso, eso, eso Quiero bailarines a la pista Vamos Vamos a bailar, vamos bonito Vamos Vámonos Y acerra una cimbra de tu corazón Eso Tan loco en la ser La tierra del amor Última Qué lindo, pero qué lindo Quiero más parejita en la pista Vamos a bailar, vamos En cuestión de amor también se perder Pero en tus mentiras no vuelvo a caer El monte se alegra cuando va a llover Así yo me alegro si te vuelvo a ver Bueno, muy buenas noches a todos Y bueno, en especial un saludo a todas las mamis presentes Y bueno, a las que se van a ir acercando despacito Todavía es temprano Los que trabajan capaz están trabajando Nosotros vinimos temprano como no trabajamos nunca Entonces vinimos temprano Tiempo de sobra tenemos Así que bueno, estamos contentos de estar aquí Siempre andamos por esta hermosa ciudad Donde nos dan mucho calor humano Pero bueno, hoy temprano todavía no tomaron ni mate A veces recién están tomando la merienda Así que bueno No sé con qué vamos a seguir Vamos a hacer unas chacararitas santiagueñas Vamos a hacer Y después vamos a entrar para el litoral Buscando el zapucay Muy bien, el bailarina Ya che, el otro día Qué manera de echarme tierra Me retaron en la casa Ese tiraba tierra al propósito El que ando por ahí Chacararita nomás Con mi poncho y mi guitarra A rodar tierra salí Y llegaba al poco y facha De nuevo al pago volví Has cachado de mis santos Viejos rumbos Tomé al fin Adoraba el quisca Loro larga Roba el piquillín Qué contento yo me puse En la represa al divisar Zambullir a los patitos Afanosos por pescar Una perdiz me silbaba Por medio del carriñal Lauda dentro de una chuña Gritaba en el fiebre hallar Dos, dos, dos Debajo de un sombra y toro dulce Me puse a cantar Un mate va y otro viene Mi dicha sal recordar Mi madre se había esmerado Ven cocinaré para mí Empanadas y tamales Con choclito y coraje Última Qué lindo es ver en el campo Los cabritos retosarán El corazón en el pecho Parece son collotear Una perdiz me silbaba Por medio del carriñal Para un día dentro Una chuña gritaba en el fiebre hallar Sigue la palma Sigue, sigue, sigue Otra, otra Si para que me quieras Tengo que penar Ven ando siempre vivo No me hagas llorar Sigue, 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 sigue El santo crema llanto Mi flor de chaguar Ven que se ha vuelto mi alma Y espinas no más Espinas que se han hecho Y espinas que se han hecho Carne en mi dolor Dolor que va creciendo Lejos de tu amor Amor que nos juramos Y tú, si te recordarás Capesina de azúcar Florcita y chaguar Dos, 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 palmitas, palmitas Yo te encontré solita por Suncho Corral Aromando a la noche y al polvaredar Por donosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar ¡Y se va acabando! Reludiaban los grillos del viejo Sausal Y el gallo de la breña colgó su cantar Amor que nos juramos ni te acordarás Campesina de Atumba, florcita y chaguar Bueno, muchísimas gracias Se han perdido los bailarines Atrás está bailando Allá atrás está bailando Le está enseñando Bueno Muy bien a los presentadores Un fuerte aplauso para los presentadores Para la gente del sonido espectacular Nos conocíamos por vano No es que nos conocíamos Nos escuchamos nombrá nomás Mejor que no Mejor que no me conozca No hace cosas que le pida plata Porque yo enseguida cuando me hago miedo pido plata Bueno, hablando de hermoso campo Se me vieron los recuerdos Esa nostalgia de la niñez Que nos criamos escuchando Mocoví Nosotros allá en el campo Ahí cerquita el pueblo nomás Cerquita el pueblo nomás Nos criamos escuchando Mocoví Y Juan Carlos Barro es de aquí De hermoso campo, ¿no es cierto? Escuchamos a la mañana, a la noche Buenas noches, litoral No había internet, no había nada No había luna en el campo, me acuerdo Y siempre me acuerdo que decía Juan Carlos Barro, avísale a Avísale a Coyo Como llega a las 9 Que era un toca Porque tengo que ir a campo largo Después por él así Era lo comunicado, ¿no es cierto? No había Whatsapp, no había nada Y mi primo allá en el mayor Decía, Juan Carlos Barro Se me ha ido la señora Voy a decir que le voy a perdonar Nomás yo no vi nada Que vuelva Así era antes Y bueno, lo que pasa Que la gente de campo Antes, mi papá Nos levantaba temprano Para estar al pedo Aunque sea porque Íbamos a ser vago Y prendía la radio Antes de las 6 de la mañana Nos preparaban cocido Y nosotros cabecíamos la taza Y la radio antes de las 6 Hacía así Porque no empezábamos Mocoví Y a las 6 en punto Largaba así la radio Así comenzamos el disco Muchas gracias Y hay ligadito nomás Del himno nacional argentino Que nos hace sentir también Orgulloso de ser argentino Le largábamos un chambamé Así quiero el sapo que hay de todos Gracias por ver el sapo que hay de todos Gracias por ver el sapo que hay de todos Ahí sale el bailarín Tipo a producción ¡Sapo a includi! ¡Y se va acabando! Sabo que hay Yo igual salí vago por más que me levantaran temprano Muy bien, novenarines Se van a sumar Ah, las puchas justo salían allá ¿Eh? Ay, no mal, vamos a seguir contando la historia Porque detrás de cada ser humano hay una historia Y me acuerdo los domingos mirábamos el 11 de Formosa Un programa de Chamamé Y cantaban este hermoso chamamecito así A ver, quiero el llanto de alegría de todo y dice así Ya no vuelve a mi palenje, mi fiel caballo no vuelve Ya no le lincha de gozo y triste, muy triste Me encuentro yo Era en este mismo tiempo, hace dos años que se marchó Pobre mi caballo, como lloraba cuando él murió Ya no vuelve a mi palenje, mi fiel caballo no vuelve no Ya no le lincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo Era en este mismo tiempo, hace dos años que se marchó Pobre mi caballo, como lloraba cuando él murió Le agarro una peste fiera que de repente se la llevó Se revolcaba en el campo como una flecha me le fui yo Y me clavo a sus alcanza como diciendo cura me voy Y yo con el alma rota le dije va yo te lleve Pobre mi caballo baño como una piedra se endureció Lo enterré nunca sordo en el potretodo donde nació Maldigo la suerte Ferran que un día se la llevó Pobre mi caballo baño como lloraba cuando él murió Sigue baile Sigue, sigue A bailar, a bailar Está llegando la monita, está llegando la monita Saludos para la gente de Charata Sigue, sigue Sigue, sigue Enganchadito es mejor A no cansarse que hay un montón de grupos A apretada como que es tuya nomás A apretada como que es tuya nomás Sí, sí, sí Vamos a zapatear Bailare coño, bailare Sí, sigue, sigue Así estamos festejando tía la madre, che A ver si los papis se pagan la coca, el choripán, todo Y enganchadito es mejor Sabotero Sí, sí Muy bien los bailarines, muy bien Un saludo aquí para el amigo que está filmando No se me canse, no se me canse Muy bien los bailarines No escuché ni un llanto, ni un sabucaillo No sé si me tapa este aparato que me pusieron en el oído Me vas a acordar cuando el otro día fue los toringos, laringólogos Como ese que te revisa la garganta, el oído y todo Y bueno me dice que está en perfectas condiciones para ir al hermoso campo Y me vine para acá, me hice curar el oído y me metieron un coso acá en el oído Vamos a ver el sabucai, estamos bien o no por ahí se ríen Y yo tengo que llorar todo para que me pague lo de la muni Así es el trabajo señora, no se ría usted Vamos, vamos canta Pero queremos el sabucai Después que yo diga sí tiene que venir el sabucai Que se escuche bien fuerte si no me voy ya Total ya me depositaron en la cuenta Así que quiero el sabucai Y una flor roja en el anca va prendida un sabucai No, están esas que son bravas, que no Sí, mujeres, muy bien Las mujeres siempre nos ganan Por eso nos hacen acá, porque ustedes son quedados Es la verdad No, no, allá en Corsero no somos así Por eso, tienen una culpa a nosotros No le echen la culpa a las mujeres Muy bien, las mujeres tienen un 10 Y una flor roja en el anca va prendida un sabucai Apenas se ve el lucero y al alba lo llama el sol Y hasta ahorita la pionada para empezar la maracación El terneraje asustado se alborota en el corral Y una flor roja en el anca va prendida un sabucai Gaucho, rico en la marolla, orgullo del taragüí Están esas ambas la criolla, donde se habla el guaraní Y afermina la patrona, junto al gurí regalón Está cachuélico, bueno, sangre del toronero ¡Samocai! Apenas se ve el lucero y al alba lo llama el sol Y hasta ahorita la pionada para empezar la maracación El terneraje asustado se alborota en el corral Y una flor roja en el anca va prendida un sabucai ¡Fuerte! Y una flor roja en el anca va prendida un sabucai Este no quiere que le haga nada, por eso es el sabucai Gaucho, rico en la marolla, orgullo del taragüí Están esas ambas la criolla, donde se habla el guaraní Y afermina la patrona, junto al gurí regalón Está cachuélico, bueno, sangre del toronero En noches primaverales al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaban mis madrigalas Apenas los quebrachar Pasar la vida cantando Y mis versos ir dejando Palmeal que da el dofana Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás me olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el charco ha sido Donde pase mi línea Muy bien, hoy la herida se está sumando A orillas del río negro Escuché por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso la encargo ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el charco ha sido Donde pase mi línea Se va, se va Muy bien la bailarina Muy bien No se me vaya Que ahí le hemos enganchado otra Enganchamos, enganchamos Quiero que se le ven con una guaina Alta o petiza, gordita o flaca Poco me importa como ella sea Lo que interese es que tenga planta Si hay lluvia blanca, negra o morena Esa que rompen los corazones Para mí lo mismo no hago problema Siempre que el padre tenga millones Daría lo que no fuera Y si la pudiera hallar Si hay algo que me revienta Es tener que trabajar Si hay alguna interesada De la que están escuchando A ver que levante el dedo Y se vaya preparando Si hay alguna interesar House Si hay lluvia blanca, negra o morena Antes se te rompen los corazones Para mí lo mismo no hago problema Es que el padre tenga millones Lo que yo quiero es ser maltencioso Es un daplicho que llevo dentro El hombre vale por lo que tiene Lo de Bacha amigo es puro ofendor Daría lo que no fuera Y si la pudiera hallar Y si hay algo que me revienta es tener que trabajar Si hay alguna interesada de la que están escuchando A ver que levante el dedo y se vaya preparando ¡Y se va, se va! ¡Y se fueron los chavales! 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 Y se acaba Y se acaba la fiesta del monte Y sigue la del monte Llora su sangre el quebracho Y al sonar un acordeón Alar de haciendas vagualas Al grito del corredor ¿De dónde vienen tus secos? ¿De qué monte es tu dulzor? ¿Qué nombraron mis abuelos? ¡Chacarera! ¡Chacarera de Biflor! ¡Bailarine! ¡Bailarine! ¡A la meta compadre! ¡Supción! ¡Otra vuelta! ¡Supción! ¡Y se acaba! Segunda, segunda, segunda ¡Vamos, bailarine! ¡Vamos! ¡Entro! ¡Vuelta, vuelta compadre! ¡Mirá las pintas que tiene con rastra y todo! ¡Anda, eh! ¡Ultima, última! ¡Supción! ¡Supción! ¡Vamos a Chinita, linda! ¡Y se acaba! ¡Hup! 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 ¡Next! ¡Supción! ¡Hup! ¡Supción! ¡Sus시면 palmas! ¡Ahí se van subando más bailarines, mira! ¡Sal! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Sí! ¡El chofer, baile, baile también! No te voy a pagar nada el viaje si no bailas ¡Adentro! 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 ¡No pateo! ¡Otra vuelta! ¡Y se acaba la primera! ¡No pateo! ¡Segunda, segunda, segunda! ¡Adentro! ¡Otra vuelta! ¡Última! ¡Última! ¡Y termina! ¡Sí, señor! ¡Chacareras del monte! ¡Muy bien, los bailarines! ¡Muchas gracias! La gente ha hecho las palmas, están con ganas de bailar, pero todavía es temprano, todavía están tranqui aquí y para rato. Todavía no tomaron nada, todavía no tomaron nada, se ve que están vendiendo muy cara la bebida, hay que bajar el precio. Bueno, muchísimas gracias a la gente de la municipalidad, de aquí de Hermoso Campo, por habernos convocado y bueno, estamos contentos de estar aquí. Felicitarlos por el evento en Agasajo a las Madres, que es muy importante. Y bueno, despacito vamos a ir despidiéndonos. ¿Usted quiere chacarera nomás o vamos a hacer chamamé para que baile la gente? ¿Eh? ¿Cualquier cosa quiere bailar usted? ¿Eh? Vamos a hacer chamamé, hacemos allá, que dice la señora, chamamé. Que me vaya, dice. Metele, dice. Bueno, vamos a hacer un chamamé. Vamos a hacer burro, va a salir o no. Mira, este andamos creyendo, tengo que llenar, hacerme el burro, cualquier cosa, ¿eh? Ha terminado aquel tiempo en que alegre rebunaba, remontando la manada rumbo a Salmalesal. Hoy ya no te queda nada y entre las varas de un carro te tienen, don Policarpo, para hacerte trabajar. ¡Sabuque! Me llaman don Policarpo, porque soy un burro viejo, me quieren sacar del puesto porque hay pocas aguadas. Yo prefiero la manada, aunque no haya capi, me voy a quedar aquí para morir en mi ley, en mi ley voy a morir. Ah, 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 ah. Yo soy animal del campo, mi vida muy agitada, me estrevero en la manada, al lado de la madrina. Si le muerdo las costillas, me dan una pateadura, levanto mi cara dura y ya le empiezo por rebunar, ya le empiezo por rebunar. Ah, 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 ah. ¡Sabuque! Yo siempre seré mentao, en cualquier estancia o esta, igual pasará labrao, aunque me pongan orqueta. Me cruceré la mandioca con la cola bien pelada, manzón y pura trompa y ya le empiezo por rebunar, ya le empiezo por rebunar. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sigue! ¡Va a bailar, chaval, a bailar! ¡Va a bailar, chaval, a bailar! ¡Va a bailar, señores! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Zopoteo! Ahí va, sigue el enganchadito ¡Apateares! 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 ¡Se va acabándose el cháven! Muchísimas gracias a la gente del Sonido Espectacular A los amigos de la cámara, ¿te ven ahí? Están trabajando de temprano los changos, ¿ves, eh? Y se van ahí al último encima Todo bien, hermano, estás con hambre acá en la ciudad, ¿verdad? ¡Sémate! ¡Vámonos bailarines, vamos! ¡Sémate! 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 ¡A la vuelta! ¡Sémate! 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 ¡Ah sole se усatará mucho los que la tienen! ¡Sémate! 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 A bailar, a bailar, dice Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar que ya me faltes tú, no quiero ni pensarlo, no Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que ya me faltes tú, no quiero ni pensarlo, no Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca no me digas que te quiero más, porque las palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te guise y cuánto te amaré Porque todo ha sido para mí el amor, el regalo malito que me ha dado Dios Síguelo a bailar, sí Cantamos que sin esta noche, tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar que ya me faltes tú, no quiero ni pensarlo, no Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca no me digas que no te quiero más, porque las palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te guise y cuánto te amaré Porque todo ha sido para mí el amor, el regalo malito que me ha dado Dios ¡Dios, Chamo! Y dice Como quisiera ser el Dios del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado, junto a las estrellas en el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu desprecio, no tengo dinero que lo compras todo Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta y como a ti te quiero Y el dolor se acaba y el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta El que ayer no mata, ayer no termina Sufrirás un día como yo he sufrido ¡Síguelo a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Cantamos y dice! Como quisiera ser el Dios del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado, junto a las estrellas en el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre vivo tu desprecio, no tengo dinero, compro, compro todo Ojalá que un día encuentres el oro que te hace falta y como a ti te quiero Y el dolor se acaba y el alma no muere Ay, 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 cariño, como me haces falta El que ayer no mata, ayer no termina Sufrirás un día como yo he sufrido Palma, 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 palma Muy bien, bailarines La guitarra es como la mujer, si no las toca no suena A la guitarra, tócale las piernas Y a la mujer, tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no las toca no suena A la guitarra, tócale las piernas Y a la mujer, tócale las piernas La guitarra, tócale las piernas ¡Sigue! Si a la guitarra le toca las piernas Y vibrará al diapasón Si a la mujer le toca las piernas Y vibrará al corazón Si a la guitarra le toca las piernas Y vibrará al diapasón Si a la mujer le toca las piernas Y vibrará al corazón A la guitarra, tócale las piernas La mujer, tócale las piernas A la guitarra, tócale las piernas La mujer, tócale las piernas ¡Sigue! La guitarra tiene cintura Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra tiene cintura Y también tiene caderas La mujer tiene cintura Y muchas cosas más buenas La guitarra toca, tócale las piernas La mujer toca, tócale las piernas La guitarra toca, tócale las piernas La mujer toca, tócale las piernas Y se va la cumbia, se va ¡Sigue! ¡Muy bien la bailarina! ¡Muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Sí! ¡Mira! Ahí nomás, ahí nomás se queda Nos tenemos que ir Recién se está poniendo lindo Más jodidos son Diez minutos más dice el coche Bueno, vamos a hacer un enganchadito De Chamame Hace poquito, hace unos días Nos dejó Martín Paz Y bueno, esta hermosa letra Es de Onofre De Los Manceros Se llama Mi Nueva Primavera Ellos lo hacían Chamamecito, muy lento Medio canción Y nosotros lo hacemos Rapidito para que bailen ustedes ¿Estamos ahí o no? ¿Eh? Chamamecito para bailar Después de un fruto invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Y de mi alma una nueva primavera Que ha poblado del trino mi existir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión mujer Baby dice Que nada jamás nos separe Dueña de la belleza flor de miel y luna Que compartimos Beso tus ojos dulces Quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor ¡Sigue, sigue! Enerte hoy a mi lado es como un sueño El que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Me da miedo tanta felicidad Mi canción es una rama florecida Que ha brotado del milagro del amor Y su punto será el desfruto De la felicidad para los dos Y dice Que nada jamás nos separe Dueña de la belleza flor de miel y luna Que compartimos Esos tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor ¡Y ya se va! ¡Ay no van a enganchar vos gritos! ¡Y ya se va! ¡Ay no van a enganchar vos gritos! ¡Y ya se va! ¡Ay no van a enganchar vos gritos! ¡Ay no van a enganchar vos gritos! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¡Ay no van a enganchar vos gritos! Eres silencio La pregunta entre tú y yo Eras feliz vivía sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¡Sí, sí! Cantamos ¡Qué sorpresa da la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Encontré un poco más flaca Fui mirarte y derrumbarme Yo creí que has olvidado Otra vez me equivoqué y dices ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En silencio La pregunta entre tú y yo Eras feliz vivía sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¡Sí, sí! 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 Cantamos y dice ¡Qué sorpresa da la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fui mirarte y derrumbarme Yo creí que has olvidado Otra vez me equivoqué y dices ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En silencio La pregunta entre tú y yo Eras feliz vivía sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¡Sí, sí! ¡Ay no, 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 no Canta, dices Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca pensé Encontrar un amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio Nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Y una lágrima Te prometo sonreír A mi lado ¡Síguete, baile! Así nos vamos Muchísimas gracias a todos Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca pensé Encontrar un amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Y alejaste de penas Corazón Tu inocencia me enamoró Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón El silencio Nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Y una lágrima Te prometo Te prometo sonreír A mi lado ¡Chau, chau, chau! Muchísimas gracias a la gente De la municipalidad Amigo Coyo Bendiciones para todos ¡Chau, chau, chau, chau! Fuerte, fuerte Los aplausos Maurito Díaz